Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este capítulo 86 en el desafío 20 años. Una de las novedades que tiene el tramo final del desafío 2024 es el incluir a los participantes para que se conviertan en las parejas de los semifinalistas y su anhelo de escribir su nombre en la copa de campeones del reality. Sin embargo, Mafferis Tizava les explicó a los competidores que no solo debían escoger a las personas que consideraban como las ideales para el juego, sino que tenían que convencerlos de llegar en máximo 36 horas. En medio de esto, dado que debían realizar una pronta elección, los integrantes del equipo Tino y los de la escuadra del pibe consideraron que lo mejor era ofrecerles plata para que estuvieran aún más motivados de hacer parte de esta edición. Kevin fue el primero en hacer su llamada, en la cual se contactó con Guajira, a quien no solo le dijo que le parecía hermosa, sino a alguien muy guerrera, por lo cual quería competir a su lado y le ofreció un total de 60 millones de pesos si ganaba la competencia. El siguiente fue Alejo, que sin pensarlo quiso traer de vuelta a la Ciudadela a Luisa, su ex compañera y capitana de Omega, dándole una nueva oportunidad dentro del desafío 20 años. Aunque él le dijo que le daría la mitad del dinero de sus ganancias, ella le dejó en claro que no necesitaba esta plata y que lo haría solo por volver a estar en las pistas y apoyarlo. En medio de gritos y con mucha euforia, Caroline le pidió a Jerry que volviera a participar en el reality de los colombianos, no sin antes recalcarle que él fue una de sus principales motivaciones para inscribirse al programa y llegar hasta donde está. Su oferta fue de 60 millones de pesos, frente a la cual no solo recibió una respuesta positiva, sino en la cual él le confesó que le funcionaría para invertir en un proyecto que tiene. B fue el convocado por parte de Natalia, quien le presenta al ex participante Altino Asprilla y le recalcó que debe llegar en un lapso de 36 horas. Asimismo, le comentó que ella tiene 25 millones de pesos, por lo cual le darían la mitad, es decir, 12 millones y medio. Como añadidura, a petición del capitán, la desafiante le hizo un baile de trick. Santi utilizó este recurso para hacerle un llamado a Camila López, una superhumana al doble. Aquí él le hizo una oferta laboral. Al mencionarle que si ganaban el desafío 20 años, como dupla, le iba a regalar 60 millones de pesos. La icónica reina del aire fue solicitada por Francisco, que ve en ella una ficha clave para obtener la victoria. Sin embargo, Madrid se mostró muy nerviosa durante la videollamada, en la cual el desafiante le dijo que podía estar de nuevo en el juego, aunque no dio una cifra de dinero para ella. Karen se encargó de llamar a Olímpico, a quien le confesó que lo honra y lo admira, además de que lo consideraba como un teso, para luego decirle que si ganaban juntos, ella le daría un total de 60 millones de pesos. El último en ser convocado fue Sensei, a cargo de Darlene. Ella le dejó en claro que siempre lo ha admirado mucho, tanto en lo hecho en el desafío de Bucks 2023 y como en sus competencias externas, pero no le mencionó temas de plata. Las parejas quedaron conformadas de la siguiente manera, Kevin con Guajira, Alejo con Luisa, Karolán con Jerry, Natalia con B, Francisco con Madrid, Santi y Camila López, Olímpico y Karen, y por último Sensei y Darlene. Por su parte, los ex participantes convocados fueron llegando uno a uno, poniéndose al día felices por la nueva oportunidad que les está dando el desafío 20 años. Por su lado, Natalia llora e insinúa que Kevin la manipuló para que estuvieran juntos, ya que Kevin quería estar también con su novia, estar con las dos. Y Alejo escucha atentamente a Natalia. Por su lado, en medio de una charla con los integrantes de su equipo, el pibe Valderrama les da detalles sobre el icónico 5 a 0 entre la selección Colombia y Argentina. Así mismo, les revela cómo se vivieron cada uno de los goles dentro de la cancha. Pero el único ex participante que no ha llegado es Olímpico. Podemos ver a Karen llorar. ¿Será que Karen será eliminada del desafío 20 años?